Paz de Vil es mi nombre Gonzalo Y mi hermano en mi brazo derecho Aunque andamos y no lo rajamos Trabajando y barriendo paredo Muchos prefieren tocas al diablo Que toparse con el macho quieto Los calibres 40 y 50 Los misiles y también bazocas Son algunas de las herramientas Que a mi gente a mi malos gustan Porque cualquier brinda que atraviesan Y en seguro las cuentas se ajustan Soy compadre del mayo salvada Y también del chapito Guzmán Siempre firme con las dos banderas Me he ganado el respeto de hablar El terreno que piso controlo Y el más gallo lo pongo a temblar Salga en duda que me hable de frente O que le caiga pa' Juliacán Un boludo siempre tengo listo Por si se ofrece alguna emergencia Que privados y todo mi equipo A la orden polar a la empresa Y seguimos al cien con el niño Con el chapito y el MZ Me acompaña gente de la Lima Y también gente de la Morelos Traigo pura plebada efectiva Sinaloeses que no siente el miedo Lo ripamos al diario la vida Y yo al frente con mis compañeros Soy amigo y soy muy derecho No más que no me hagan enojar Porque me sale lo macho prieto Y balazos empiezo a tirar Odio las injusticias por cierto Estas cosas conmigo no van Soy el once minores Gonzalo Cien por ciento cartel Juliacán